Y bueno, para un poco entender cómo se va a manejar la justicia, hemos convocado al doctor Marcelo Aguiondi, un querido amigo. Marcelo, buenas noches, ¿cómo estás? Susana, ¿qué tal? Una querida amiga también, por supuesto. Un placer siempre poder estar con vos en tu programa y un saludo a todo el equipo ahí también. Bien. Creo que está contigo Fernando Javier Maldonado, que es especialista en medicina legal, ¿no? ¿Es así? Ahí está. Ahí lo tenemos también. Buenas noches, Fernando. Buenas noches. ¿Qué tal, Susana? Un gusto estar acá. Gracias. Bueno, Marcelo, contame un poquito así. Hoy vimos el allanamiento, que eso, bueno, es una pregunta secundaria, ¿no? ¿Cómo ves que se va a encarar este tema? Si vos fueras ya parte, fueras el letrado, ¿por dónde irías? Depende de qué lado toca actuar, ¿no? A veces, si es el damnificado, obviamente desde ya esto es una situación que conmovió a todo el mundo, la muerte de un ídolo y por eso también a veces las cosas judiciales se manejan de una forma distinta a lo que pasa a veces con la gente común o que no es conocida. Pero si estaría de parte del damnificado, ahí lo que hay que profundizar es el tema de la historia clínica, ver los antecedentes de Diego y en base a eso ver si recibió la atención médica adecuada cuando dejó la internación en el sanatorio Olivos. Pero, ojo, hay una cuestión también que tiene que ver con los derechos que son personales del paciente, ¿no? Si él decidió, estando estable, irse de alta a médica, si él decide, estando estable, no estando en un estado de gravedad que se pudo haber determinado en el domicilio, que no ingrese tal médico o echar a tal médico, bueno, ahí puede cambiar el panorama y favorecer a algunos de los profesionales que lo hayan tratado. Ya en el caso, bueno, que ha imputado el médico Luque, que creo que también, bueno, hay que ver cuál es su versión, ¿no? Porque si él no pudo brindar el tratamiento que indicó por una decisión del paciente, bueno, ahí vamos a entrar con un tema que va a tener que dirimirse desde lo pericial médico para determinar realmente si hubo alguna negligencia o no y poder imputar. Ya te imputó el delito de homicidio culposo con respecto al médico Luque, hay que ver después si eso puede prosperar o no. Y si hay algún otro responsable también de ese delito, Susana. Bien. Creo que el tema pericial va a ser muy importante acá en esta causa, el pericial médico. Marcelo, y por lo que ves, así a simple vista, ¿vos ves negligencia? ¿Crees que hubo mala praxis? Lo que pasa es que con Diego tenés la cuestión de que al ser un ídolo popular, uno siente por un lado la situación que haya muerto de esta manera, que ya obviamente le envió el pésame a toda su familia. Y por otro lado, después este tipo de hechos ocurren en muchos casos y no se llega ni siquiera a una causa judicial. Entonces tenés ese confronte. Yo lo que creo que lo que hay que hacer, y está bien que se haga, es que la causa judicial evapúe todas las pruebas que correspondan y que después realmente se pueda determinar o no si hubo la comisión o en este caso la infracción al deber de cuidado y se pueda llegar a una etapa posterior que es un juicio oral por el delito de omicidio culposo o no. Quizás no se termine en esa situación. No han dicho que Luca esté imputado, lo que le están dando es todos los derechos y garantías que tiene el imputado para defenderse de la imputación. No significa que sea culpable. Uno se equivoca a la gente común y piensa que un imputado es un condenado. Esto no hay que leerlo de esta forma. Quizás en la causa judicial después, pericialmente, que va a ser la base fundamental de esto, no se puede determinar que sea responsable de alguien de un delito penal. Quizás no se termine en eso y quizás sí. También es muy importante quién avaló, que en este caso en mi criterio tiene que ser únicamente el paciente, si no estaba en condiciones de salir del sanatorio Olivos donde fue operado esa alta que tuvo y que se lo trasladó al domicilio. ¿Cuáles eran los recaudos que había que tomar desde el punto de vista médico en el domicilio? Si se tomaron o no. Si el paciente está adoptable. Porque la ley de salud mental que actualmente rige, o sea, presume que todos somos capaces. Entonces, no hay más una incapacidad absoluta en nuestro derecho. O sea, hay que plantear por determinados casos y después decida si la persona es capaz o no. Entonces, hay que ver si realmente se recomendó algún tratamiento médico y el paciente dijo, esto no lo hago, esto lo hago. Si permitía que el médico ingrese a la habitación, si permitía que ingrese al control del enfermero o no. Son todas cuestiones que van a ser muy importantes de reconstruir desde la fase pericial. Y es muy importante también la pericia autopsia que se hizo en tiempo y forma y que creo que, bueno, también va a dar un pantallazo muy importante junto a la historia clínica para el avance o no de la causa penal. Marcelo, una pregunta más técnica para entender, ¿no? ¿Cuál es la pena del homicidio culposo? Ya sabemos que todavía Luque no es culpable. Pero para saber, ¿cuál es la pena? Bueno, esto es un delito que está previsto en el artículo 84 del Código Penal y tiene una pena que va de 1 a 5 años y tiene una pena de inhabilitación también que puede llegar hasta los 10 años. Generalmente en este tipo de casos las penas quedan en suspenso, es decir, son de 3 años menores a 3 años y bueno, sí lo que tiene es la pena de inhabilitación que impide ejercer en este caso... Pero son excarcelables, digamos. Sí, sí, totalmente. Aparte es una persona que está derecho por lo que se ve, no hay ningún riesgo acá de que sea detenido Luque. Pero como les dije antes, está imputado y no quiere decir esto que termine siendo condenado, ¿no? Eso se va a... Sí, sí, puede ser inocente. Claro. En un proceso con toda la prueba, sobre todo policial y médica, a mí me ha tocado casos donde me ha tocado usar defensor por este tipo de delitos y en otros damnificados y tiene mucho que ver a veces la historia clínica, cuáles son los antecedentes de ese paciente, qué cuidados requería ese paciente desde el punto de vista médico de acuerdo a su historia clínica y a sus antecedentes. Y en este caso habría que ver el derecho del paciente a negarse o no a esos tratamientos también, que puede llegar a quedar, digamos, si no se hizo algo que se tenía que hacer, a culpar o a justificar la conducta de algunas personas que puedan ser imputadas, sea el médico Luque u otros más, porque puede haber más imputados también. Bien. Claro. En realidad acá estamos hablando de la capacidad del paciente de decidir o no se aceptaba un tratamiento, del médico, que en este caso era quien estaba ofreciendo ese tratamiento, y a la familia, ¿qué responsabilidad le cabe? Porque también uno podría pensar que a lo mejor la familia no tomó las acciones necesarias para que esa persona esté bien. ¿Qué tal? Bueno, lo que pasa es que el tema acá central es que el paciente, por la ley nuestra, se presume que está paz. Ok. Y yo no tengo, por lo menos, conocimiento desde el punto de vista de los medios, que esté una información concreta, que haya alguna incapacidad judicial para tomar las decisiones con respecto al tema médico. Y evidentemente estaba estable, más allá que era un paciente con una historia clínica que es compleja, me parece. Yo no soy médico, pero desde el punto de vista legal, creo que es un paciente con una historia clínica compleja. Y me parece que la familia también hizo lo que pudo, ¿no? Ok. Estamos hablando de Diego, que era una persona complicada también para sugerirle, para manejar, para poder ayudar en situaciones. Todos por lo menos lo que vemos es que es una persona que siempre hizo lo que él quiso, digamos, que estuvo siempre en su... Más allá del dolor que causa su muerte, ya, y que... Me parece que, bueno, desde ese punto de vista, la familia acompañó como pudo. Pudo haber errores, pero yo no creo que haya un delito por parte de la familia. Ok. Bien. Yo le quería preguntar... Ni siquiera que se han imputado. Y del médico habría que ver toda la cuestión pericial con mucho detalle. Y esto que es muy importante, que el paciente no... Por lo menos se presume que era capaz. Y hay tratamientos, evidentemente, que no lo... En pedido que se realicen los controles médicos. Le quería preguntar justamente al perito si la autopsia indica las causas de muerte de Diego. ¿Tienen que ver con, bueno, con la patología y el cuadro clínico que sabemos públicamente que venía sufriendo? ¿O hay alguna información que lleva a la justicia a pensar si hubo o no mala praxis o, bueno, hablar de homicidio culposo? ¿Qué es lo que hasta ahora demuestra esta autopsia? Te agradezco la pregunta. Acá lo que hay que tener cuidado y lo que hay que tener mucha consideración es que está dividido en tres aristas bien marcadas. Uno es lo que está relacionado con la ley 26.529, que está relacionado con los derechos del paciente. Otro es la capacidad juditativa que puede llegar a tener Maradona al momento de recibir los tratamientos, justamente asociado a su capacidad de autonomía directa por esta ley que determina el derecho de la autodeterminación, como el derecho a la confiabilidad, a la intimidad y al secreto y a la verdad en el acto médico. Y otro trípode, otra arista, está asociada directamente con la responsabilidad profesional, donde ahí, en todo lo que hablamos recién, tiene mucho que ver con lo que acaba de decir el doctor Biondi, que está en relación si la persona estaba en su capacidad juditativa de poder decidir el tratamiento, que eso es independiente del accionar médico. ¿Por qué? Porque en su derecho, al menos que tenga, como se presume a nivel jurídico, y siempre se presume de la misma manera, que todas las personas son capaces, al menos que tenga por sentencia o por vía judicial, uno, o de inhabilitación por el artículo 152, o de demencia o incapacidad por el 141, si esa persona necesita un representante legal o un tutor o no. Maradona no tenía, o no tengo entendido que tenía eso, ni tenía ningún juicio de inhabilitación, por lo tanto estaba, con su capacidad juditativa, vuelvo a decir, en capacidad de decidir, de recibir o no tratamiento. Que eso es independiente del accionar médico. Dentro de la responsabilidad que está asociado al accionar médico y la responsabilidad profesional, obviamente, cuando uno actúa como médico, no tiene intención o intencionalidad de dolor. Por lo tanto, se lo toma como culposo. Del momento que se lo toma como culposo, puede tener ciertas carácteras. Uno es negligencia, cuando se actúa de menos, imprudencia, cuando se actúa de más en un acto profesional, inobservancia de los deberes y obligaciones a su cargo, que directamente no se hace cargo del paciente donde tiene la relación médico-paciente. Obviamente, por las entrevistas que yo he visto del doctor Luque, la relación que tenía con Maradona era muy buena. Por lo tanto, la interacción esa, siempre hubo, digamos, accionar médico hacia Maradona. Por eso que a veces, hablar de mala praxis, cuando tiene ciertos criterios jurídicos para hablar de mala praxis, hay que tener cuidado también los criterios. Para que haya mala praxis, uno tiene que tener, primero, una falta médica. Segundo, tiene que haber una obligatoriedad preexistente de relación médico-paciente. Tiene que haber un daño. Y ese daño que se causó tiene que estar íntimamente relacionado con el accionar médico. El accionar médico puede ser por dos motivos, o por acción o por omisión. Puede ser que haya hecho algo y tiene que ver con casualidad con el daño establecido. Si eso no se da, no hay juicio de mala praxis. Eso, por un lado. Y la capacidad juditativa también es importante cuando no... Y eso lo determina siempre un juez, por sentencia judicial. Si no se presume capaz la persona. Y puede, en los derechos de estos que se armaron en Lisboa, allá en 1981, de los derechos de los pacientes, en la Asamblea Médica Mundial, se determinó que el paciente tiene auto-determinación y poder de autonomía. Tal es así que de ahí se deriva no solo la confiabilidad en el secreto profesional, sino también el consentimiento informado. Entonces, si Maradona se negó o era un paciente complicado para recibir por ahí las indicaciones médicas, y bueno, era Maradona también. Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Tenía problemas cardiológicos, según lo que se vio en la autopsia, que no fueron tratados o fue, bueno, una muerte lógica y tremenda, pero dentro de lo esperable, por la operación de la que venía y su cuadro de situación y todo lo que sabemos? Lo que sabemos y por lo que está escrito y hay parte de la autopsia, obviamente que todavía está en secreto de sumario y está acorde al cuerpo médico forense de policía científica. O sea, no puedo dar detalles de la autopsia porque aparte lo tienen los medios que realizaron la operación autopsia. Pero sí, lo que se puede llegar a ver, él que tuvo varias crisis hipertensivas en varios momentos, tuvo falla hepática y tuvo una hepatitis tóxica también. Ahora lo tenía anotado ahí y en qué año fue también que lo recibió, tenía abuso de sustancias, donde también este abuso de sustancias lo vino arrastrando, según refirió Diego, desde los 24 años. O sea, que cualquier abuso de sustancias con las sustancias, entre comillas, que él generalmente usaba, va a generar problemas cardiopáticos, problemas hepáticos, problemas encefálicos, el hematoma surdural que tuvo, junto con las crisis hipertensivas y las taquiarritmias que tuvo también en un momento en Uruguay, tengo entendido que lo tuvo, o sea, obviamente que llevan una falla multisistémica, inclusive las infecciones pulmonares que tuvo en su momento también, o sea, todo eso lleva a que la persona tenga una tendencia, entre comillas. acuérdense la definición estricta, médico-legal y científica de lo que es la muerte. La muerte es el cese definitivo e irreversible de las funciones vitales. ¿Cuáles son las funciones vitales? El trípulo de bicha, que se denomina en forma académica, que es la parte respiratoria, cardiovascular y el sistema nervioso central. El uso de sustancias que él determinó para el abuso recreativo, que después se transformó en un trastorno y un abuso problemático, llevaban a fallas en forma constante en estos sistemas. Por eso que no se lo toma la muerte como un estado, sino como un proceso. Fernando, en base a la figura que pueda aparecer después de los resultados de la autopsia, del abandono de persona, según lo que vos, obviamente, vislumbras de lo que ves, ¿está la figura esta? ¿Se puede culpar a alguien de abandono de persona en este conjunto de médicos? No creo que Maradona esté rodeado de médicos no capacitados. Es muy raro que Maradona, siendo Maradona, esté rodeado con médicos no capacitados. No creo que siendo Maradona lo que representa Maradona no solo en la Argentina, sino a nivel mundial, una persona que cualquier médico que lo llame no actúa en forma directa y rápida. O sea, el abandono de persona tiene que ser muy marcado y es bien evidenciable. cuando no se hace cargo de la responsabilidad médico-paciente que tiene el profesional. Yo no creo que cualquier médico que esté cerca de Maradona haya hecho abandono de persona. Realmente me cuesta creerlo. Y por lo que yo he vivido creo que saltó... No hay pruebas, claro. Claro, tal cual. No hay pruebas y aparte, cuando uno atiende en consultorio y ve las relaciones médico-paciente que se van generando, es raro que el abandono tiene que ser algo muy grosero para que se genere abandono de persona. El abandono de persona es una carga bastante grave e inmejorable tampoco. no creo que el médico si se agatula eso en la responsabilidad culposa pueda zafar de eso. O sea, pero raro que le haya pasado a Maradona. Muy raro. Gracias, Fernando. Muchas gracias. Muy, muy claro. Marcelo, ¿estás ahí? Sí, Susana. Para redondear porque la verdad me generó mucha molestia la forma y quiero que vos como abogado penalista que estás justamente en el tema del allanamiento al doctor, ¿es lo mismo un allanamiento para buscar información a un médico sin antecedentes, un médico que tenía que mostrar su historia clínica o sus celulares de la forma tan abrupta que como se puede entrar a la casa de narcos traficantes, delincuentes, ¿la policía pone a todo el mundo en el mismo escalón? Bueno, ahí quiero aclarar una cosa, Susi. Primero, el delito de abandono de personas acá lo que se conoce públicamente de este caso de Diego no hay ningún presupuesto ni objetivo ni subjetivo ni siquiera para poder empezar a hablar de calificar los hechos bajo ese delito. Es un delito que por lo que se conoce no procede bajo ningún punto de vista legalmente, le estaba atendido por enfermeras, había gente en la casa y con respecto a esto muchas veces hay muchos allanamientos donde la policía sabe que no va a buscar criminales o personas que están imputadas a algún hecho de narcotráfico y terminan incluso tocando timbre y lo hacen ingresar y realizan la requisa y el allanamiento. En este caso evidentemente es el caso Diego y por ese motivo todo el mundo trata de buscar alguna lista de ver cómo marcar alguna diferencia. Yo no estoy de acuerdo con respecto al médico que se podría haber hecho de otra forma como lo hacen en muchos casos donde ellos saben que la persona que porta armas de fuego que de líneas que se puede una persona de bien estamos hablando con menores adentro también por favor estamos hablando de una persona de bien y creo que podrían haber hecho lo mismo que hacen muchas causas que es tocar el timbre ingresos y hacen el allanamiento hay un tema más importante me parece que para ordenar un allanamiento un juez o un fiscal realizarlo urgente tiene que haber realmente estar motivada esa orden tiene que estar motivada por elementos que se hayan obtenido donde haya realmente una cuestión que esté fundamental y que se puedan obtener cuestiones de que la persona puede en lo difícil de tener vinculadas al delito yo no sé si esos presupuestos están incorporados en la causa al momento de ordenarse este allanamiento es un tema importante porque eso invade un derecho a la intimidad de la persona y puede generar una anunidad que en este caso bueno es el caso de Diego y es muy difícil que se otorgue y se va a hacer seguro todos de sobremanera lo que se debería hacer pero más allá de eso me parece que no corresponde realizar o buscar sí o sí algún responsable porque bueno se nos murió el hilo el hilo de todos yo realmente desde el punto de vista humano como te decía antes Susi uno realmente nos dio mucha alegría Diego le mando un gran saludo a su familia pero me parece que eso no autoriza vulnerar los derechos de las personas en este caso Lupe que incluso creo que era un medio amigote o más allá del médico era medio amigote y hay que ver Diego como explicaba antes muy bien el doctor Maldonado hay que ver bien Diego que es lo que propití que no que que le realicen y para la ley actualmente por lo menos no se ha acreditado que Diego no sea capaz Diego se presume que es capaz que era capaz en el momento que tomó las decisiones gracias Marcelo saludos a la familia muchísimas gracias un beso grande Susana para vos para todo el equipo y espero que pronto nos podamos ver nos podamos ver personalmente como no compartir alguna amor como no muchísimas gracias yo quiero hacer una aclaración tanto la doctora Marco Vecchio como el doctor Dragani que entienden cada uno en diferentes causas de Claudia también son mis abogados y obviamente yo los convoqué pero debido al respeto y al cariño que le tengo a Claudia por supuesto Claudia les pidió que no salgan a hablar y bueno acá hay una cosa justamente son abogados míos también entonces obviamente les dije que se queden tranquilos primero hoy por hoy no es una cuestión de rating ni de mostrar que uno tiene a los abogados al aire sino el dolor y la preocupación de Claudia de las chicas lo quiero aclarar porque siempre están con nosotros entienden en varias causas de la familia Villafañi y Maradona pero no lo están porque realmente fue un pedido de Claudia y por supuesto Claudia sabe que cuenta conmigo siempre bueno muy bien en estos días